La familia charra mexicana celebró su tradicional baile de gala encabezada por el gobernador Miguel Alonso Reyes, quien calificó al 68 Congreso Campeonato Nacional Charro como el mejor. Alonso Reyes agradeció a Jaime Castruita Padilla, presidente de la Federación Mexicana, que el Consejo Directivo otorgara la sede a Zacatecas por sexta ocasión y afirmó que esta edición tendrá un sello muy importante por la declaratoria de la marcha de Zacatecas como himno nacional de la charrería. Hemos vibrado con la participación de todos los equipos, indicó el mandatario, luego de invitar a los presentes a continuar disfrutando del más mexicano de los deportes, la charrería. Durante la cena, las reinas de las asociaciones de charros nacionales y extranjeras participantes en el magno evento bailaron al compás del mariachi Gallos Reales. La máxima representante de la mujer de a caballo, la reina de la Federación Mexicana de Charrería, Ana Victoria, agradeció al gobierno de Zacatecas por su hospitalidad con la familia charra.